¿Qué es el artículo de las realidades educativas y las realidades educativas? El artículo de la concepción de la escuela exige reflexionar sobre la importancia de reconocer los fenómenos que permean la escuela y las prácticas pedagógicas del maestro en los diferentes escenarios educativos. El profesor Calvo, en su texto Territorios y Cartografías Educativas, Construyendo Sentido de la Educación del Siglo XXI, expresa lo siguiente. Urge desescolarizar la escuela para poder recuperar la propensión a aprender del ser humano. En ese sentido es indispensable reconocer que la escuela como un microcentro que aporta una proporción de aprendizajes a nuestros educandos. Pues, este proceso ha sido significativo y es importante contextualizar la escuela como parte de un territorio que está permeada por situaciones propias, sociales, culturales, políticas y económicas. Donde emergen paradigmas que si bien ponen entre tela la función de la escuela en un contexto que necesita un cambio para facilitar la organización. Entonces, cuando hablan sobre que hay que desescolarizar la escuela, me remite a un proceso que podría ser asertivo, en el sentido que hay que quitarle a la escuela todos esos métodos tradicionalistas y sistemáticos que condicionan el aprendizaje de los educandos. Y adoptar nuevas filosofías que promuevan la libertad de aprendizajes y formas de aprender, que le faciliten a los niños a elegir lo que quieren aprender. Eso sí, haciendo una aclaración que la libertad de aprendizajes no tiene nada que ver con el libertinaje. Recordemos que el término escuela está condicionada o direccionada hacia una infraestructura con ciertas características comúnmente conocidas, donde reposan niños para aprender y que solo se utilizan para proporcionar conocimientos básicos. Pero podríamos pensar lo siguiente, ¿será que nuestro hogar, nuestra casa no podría ser una escuela? ¿Será que la cuadra del barrio o la tienda no podría ser una escuela? ¿Será que para aprender debo cumplir con los requisitos de ser un menor de edad y de estar en un nivel básico para aprender? Hemos dejado de lado que nuestra sociedad como territorio podría ser un buen escenario de aprendizajes para nuestros niños jóvenes y adultos. Así como lo menciona el profesor Carlos Calvo en el video de la educación prohibida, el ser humano durante toda la historia ha vivido en relación con el otro. Es decir, ha sido intergeneracional, el aprendizaje ha sido netamente social, ya que ha existido una mezcla entre el niño, el abuelo, el abuelo con el niño, el abuelo con el padre y los demás agentes que conforman la familia. Y aún así, el niño ha aprendido de la mejor manera. Calvo expresa que la tensión entre conservar y cambiar con frecuencia origina conflictos. Por lo anterior, en muchos casos salir de la zona de confort genera una ruptura en los procesos, ya que la cultura escolar ha establecido de cierta manera por mucho tiempo un proceso sistemático, pero poco significativos y efectivos, ya que ésta exige unos lineamientos y estándares tradicionales que impiden la evolución, las reformas pedagógicas, los modelos, las prácticas pedagógicas y por ende la libertad de aprender lo que los educandos desean aprender. Por consiguiente, creo que desde mi criterio como docente me suscita el interés de dar respuesta a la siguiente pregunta. Con la intención de buscar que los estudiantes aprendan desde los postulados de Carlos Calvo, ¿qué le quitaría a la escuela? Primero, las escuelas están regidas por sistemas que si bien son impuestas por mandatarios, ministros de educación, sin embargo considero poco apropiado la adopción de un sistema educativo que homogeniza los procesos educativos, ya que éstos minimizan los ritmos de aprendizaje, formas de aprender, libertad para aprender y la capacidad de autogestión. Dos, modelos que comúnmente llamamos pedagógicos, los modelos pedagógicos también se convierten en una forma de adoctrinar la educación, donde se deben seguir unos lineamientos y estándares que los estudiantes deben cumplir, por ende dar cumplimiento a esos modelos pedagógicos obligan a los maestros a direccionar sus clases de acuerdo a los lineamientos que tienen establecidos en la institución y deja de lado la posibilidad de que el educando elija y exprese sus intereses de aprendizajes. Tres, planes de estudios tradicionalistas. Si bien los planes de estudios hacen parte de los modelos y del propio sistema tradicionalista, la cual impide o impone las temáticas que se deben aprender y enseñar, sin embargo considero que este proceso mutilaría los procesos de enseñanza y aprendizaje cimentados en los propios intereses de los niños, es decir, que el aprendizaje sería impuesto y no daría la posibilidad que el educando sea libre, elija, investigue y convierta la escuela en un espacio social donde se tejen aprendizajes intergeneracionales. Sin duda alguna los maestros ejercen un papel fundamental dentro del contexto educativo y la escuela misma, puesto que ese también es el responsable de los procesos de transformación académicos de los estudiantes, del desarrollo social, cultural y del reconocimiento de las prácticas pedagógicas a través del que hacer docente en la escuela. Más allá de reconocer que la escuela ha venido transformando la sociedad, es innegable que aún falta mucho por seguir configurando la verdadera esencia en el contexto social, ya que los maestros aún tienen el reto de desescolarizar la escuela y de quitarle todo aquello que impide que los niños, niñas y jóvenes sean felices, aprendan, sean libres, autónomos, críticos, estudiantes, investigadores y por ende tengan ese criterio de elegir lo que quieren aprender para la vida. Los aspectos tradicionalistas han marcado una pauta en las formas de ejercer las prácticas pedagógicas de los maestros, pero si bien se puede seguir transformando a partir de las necesidades de los educandos, de las exigencias del contexto mismo, considero que más allá de enseñar los problemas sociales y demás lineamientos plasmados en los libros y planes de área, es necesario enseñarles a los educandos a leer contextos, reconocer las realidades, los paradigmas y fenómenos que habitan en la sociedad para que se establezca una reflexión sobre el conocimiento, sus aprendizajes y sean seres humanos críticos, propositivos y de una otra forma eso nos permite seguir humanizando la educación y la escuela.